los cardigans son ideales para la temporada de otoño acompáñame en este vídeo que te mostraré unas ideas hola qué tal bienvenidas a este nuevo vídeo de su canal moda y tendencias gracias por acompañarme el día de hoy en esta ocasión les mostraré ideas para lucir un lindo cardigan en esta próxima temporada de otoño esta prenda es muy indispensable para que la tengas en tu armario en esta próxima temporada de otoño la puedes lucir con un lindo jeans algún vestido en diferentes estilos y hay muchos diseños de cardigans algunos son muy largos algo otros muy cortos en diferentes tonalidades y estampados y claro es muy ideal tener un cardigan ya que en esta temporada empieza el frío y pues esta prenda es prenda ligera pero la puedes utilizar en esta temporada llevando un outfit muy lindo y con mucho estilo espero que te gusten mucho todas estas ideas que te muestro utilizando un lindo cardigan y te sirvan mucho de inspiración estas ideas déjame en los comentarios si te gusta mucho esta prenda o qué te parecieron estas ideas recuerda que esta prenda es muy versátil y la puedes utilizar para un outfit casual o formal dependiendo la situación en la que vayas a necesitar utilizarlo hermosas me serviría de muchísima ayuda que me ayuden a compartir este vídeo suscríbanse si son nuevas para que no se pierdan de todo lo nuevo en tendencias para mujer no olviden que aquí estamos actualizando nos sobre la moda y tenemos lo más nuevo en tendencias muchas gracias por ver este vídeo quédense hasta el final para que vean todas las ideas y yo las espero muy pronto en el próximo vídeo que tengan un excelente día chau chau Gracias por ver el video.